El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras nos hemos estado reuniendo desde el año 2010, con el propósito de analizar y tomar las medidas necesarias para solventar problemáticas como el irrespeto al derecho a la consulta previa, libre e informada, la implementación ilegal de represas, la explotación de minería e hidrocarburos, la implementación de las ciudades modelo, el programa Red y la criminalización de la protesta social. El pasado 3 de octubre, el Observatorio de los Pueblos se reunió, contando con la presencia de diferentes organizaciones del movimiento social, para denunciar especialmente la violación sistemática por parte del Estado de Honduras a la aplicación del artículo 6 del convenio 169, relativo al derecho a la consulta previa, libre e informada. 50 elementos acá para acelerar la comunidad. Y llegan a las casas, llegan a hostigar a las mujeres, a los niños, fíjense que los maestros, vergüean a los deportivos porque van a la consulta territorial. No es mentira. El estrago no acepta. Solo porque van al control territorial. Y permanentemente, y todos, miren, si no llega a ser inapro, llega la Secretaría de Agricultura y la Cadería, la SAC. Si no llega la Secretaría de Educación, si no serna el Ministerio Público y si no al otro día llega el Ejército, la Policía y en la noche los sicarios. La última vez, Francisco Javier Sánchez, que es el presidente del Consejo Indígena, intentó secuestrarle al Ejército. Pero por supuesto que no hay una capacidad organizativa. Crucial, compadre. ¿Verdad? Importante. En tres minutos hay más de 50 compañeros, la mayoría mujeres. Y a pura piedra les quitaron a los compañeros del Estado. A pura piedra. Así de fuerte, así de enérmica, es la lucha. Queremos aclarar que si es cierto, en la Secretaría como ente de Estado, está ahí los peros, son de manera, ni siquiera como gestor legal, que manejo la parte legal, no pide ni siquiera consejo que se puede hacer en el Ejército. El documento que firmó de parte del Estado por los miembros de la Disque y la Administración de los Leitas, es un documento completamente nefasto, que concluyemos lo que está pasando, porque realmente sabemos que no hay sentido de la pero que lo vuelve a decir. No, 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 no. Entonces, disculpen que tal vez que estamos a decir, pero estamos donde tenemos que estar, ¿verdad? Y lo debieron nosotros, ayer incluso le dije mirar, a vos que tiene que ser el hombre de confianza de él, están haciendo la incidencia de una forma que no nos parece correcta. ¿El hombre de confianza de quién? El ministro. No nos parece correcto el trabajo, en el sentido de que no vamos a estar respetando el Consejo de la República. No, 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 no. Los recientes asesinatos de compañeros Lenca y Tolupanes y la masacre del 2012 en el río Patuca, de la mosquitia hondureña, crímenes cometidos por efectivos del ejército, la DEA y sicarios. Estos asesinatos son indicadores de la ausencia de respeto a la vida y la inclusión de nuestros pueblos en la mira de la contrainsurgencia y el crimen organizado. Así de fuerte, así de enérmica, es la lucha de Río Gando. Y con movilización permanente, día y noche. Y ahora, a seis meses, tres días, sigue el control de la historia. Y los compañeros han hecho un pacto diciendo que pase lo que pase, cueste lo que cueste con nosotros, ellos no van a negociar. No van a negociar. Ni con todo lo que le lleven, ni con todo el dinero del mundo que le lleven, ni con todos los proyectos. Y él dijo, ¿Vai qué siento que harían hacer poquito escurrido? La semana pasada. Haría el lobo, haría el nabo. Va a ofrecerle centros de salud escuelas, colegios, pintos, plantas, abonos. ¿Qué nos deberíamos hacer? Y pregunten si el Río Blanco ha recibido algo. Pregunten. Por supuesto, sí. Por ejemplo, el presidente del Consejo Indígena, anterior, que se llama Fausto Belíde, se le dio, se le inauguró, lo compró. Esto es un esfuerzo de encuentro de comunidades, organizaciones y personas que queremos sumar esfuerzos para poder visibilizar la problemática y buscarles solución a los problemas que enfrentamos con pueblos indígenas. Dado que la federación, la gran mayoría, está secuestrada. Después de 18 años de haber ratificado el Convenio 169, el Estado de Honduras no ha adecuado las leyes nacionales al Convenio 169, como lo indica la Convención de Viena sobre tratados. La entrega de los bosques a través del programa RED, la explotación y consulta de hidrocarburos, la explotación minera y la construcción de represas son parte de la estrategia de despojos que padecemos los pueblos en Honduras. Gracias por ver el video.